¡Cuéntame Hipólito! Bienvenido, brother. ¿Cómo se siente, muchachones? Todo bien. Qué bueno, mira. Recuerden que llego gracias a Pobidón. Trae tus compras de internet de 24 a 48 horas a través de Pobidón. El curso con los mejores precios bolígrafos del mercado. Para más información, visita Pobidón.com. También Techcom Wireless, único centro de reparación autorizado por los fabricantes de teléfonos Android en el país. Cuentan con servicios VIP que recogen tu equipo y te lo devuelven reparado en 24 horas. Síguelos como arroba.tech.com.w o comunícate por WhatsApp en el 809-390-9325. Como pudieron observar, y les voy a enseñar aquí para la gente que lo vea por YouTube, para los oyentes del Mañanero, exclusivamente... ¡Ay, ay, ay! Esto es un concurso abierto. Esto solamente lo voy a mencionar por aquí. No están mis redes sociales los detalles de cómo va a ser el concurso, sino solamente para los oyentes del Mañanero. Esto me lo mandaron la gente de Alcatel, Latinoamérica. Bien. Es un Alcatel 3 y un 3X. ¿Qué es lo que hay que hacer para ganárselo? Esta semana me voy con el Alcatel 3. Yo lo voy a mencionar una cuanta característica. Todo lo único que van a hacer es entrar a su Instagram, publicar alguna foto. Puede ser del equipo, puede ser del video. El capture. O un capture de este video, si lo ven en YouTube, lo que sea. Pero mencionando dos características del equipo de los que yo voy a mencionar, me hacen mention a mí, obviamente, para poder encontrar ese... Claro. Y ponganlo público en su perfil, porque si no, nadie va a ver. Y si no es público, por lo menos mándenme un directo para yo saber que lo publicaron y poder verlo, o sea, darle follow a ustedes. Y mencionar a Alcatel Mobile LA, o sea, de Latinoamérica. Si no saben cómo el usuario, me escriben y yo se lo doy. Entonces, les voy a mencionar características que están incluso aquí en la caja. Este teléfono tiene pantalla de 5.9 pulgadas, o sea, bastante grande. Dos cámaras, una de 16 megapíxeles y otra de 5 megapíxeles. La frontal de 13 megapíxeles. A nivel de espacio, 32 GB de almacenamiento. 3 GB de RAM. 3.500 mAh de batería. Y tiene desbloqueo facial y sensor de huella dactilar. Muy bien. Lo tuvieron, ya ustedes saben. Si no se acuerdan del proceso, lo pueden ver en YouTube, tranquilo. El video, porque tienen toda esta semana para participar. Perfecto. El lunes que viene le doy los detalles del 3X para que entonces participen en ambos concursos de manera separada. Mira, esta semana también viene llena de noticias tecnológicas. Vamos con la primera. Lanzamiento. Mañana, sí, ya sale el iPhone. Bueno, presentan el nuevo iPhone. Apple tiene un evento este martes. O sea, dígase mañana, depende de cuando ustedes lo oigan, si en vivo o no. Pero martes 13 de octubre en la página de Apple o también en el canal de YouTube de Apple. Ustedes van a poder ver el lanzamiento de sus nuevos productos que obviamente uno de ellos es el nuevo iPhone. ¿Para cuándo estará disponible? Normalmente, cuando ellos hacen un anuncio, casi siempre, como máximo una semana. O hay veces que lo ponen el mismo día, pero por lo menos pre-venta. Pero probablemente sea ya la semana que viene que esté en venta. O sea, que estén atentos que probablemente el viernes que viene comience la pre-venta. El nuevo iPhone. El nuevo iPhone. ¿El número qué? 12. 12. ¡Es su la madre! Pero tan rápido. Sí, el 12. ¿Es anual? ¿No es anual? Sí, es anual. Es anual. ¿Hace un año ya que tú compraste esos celulares? Sí, exacto. ¿Quién compró? Ya se lo haré de alguien. ¿Quién compró una redada de un iPhone 8? ¡No! Mira. ¿Y tú tienes que cambiar el celular? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por qué. Tú branding, branding, branding. Por branding, tú tienes que tener... Tú eres el tecnológico de aquí. Pero ya tienes 12 cámaras, me imagino. Cuatro, cuatro. Vamos a ver, se dice que viene con cuatro. ¿Con cuatro cámaras? Por lo menos la versión Pro. Yo no sé usar la segunda cámara. Precisamente yo publiqué en mi Instagram un resumen de lo que se espera, todos los rumores que se dicen de que se va a lanzar en ese... ¿Y cómo en cuánto tú crees que salga? No, tú sabes que... Igual, los mil y pico. Vamos a sustituir los mismos que están ahora por los mismos precios. Entre 700, el más chiquito, hasta mil y pico el más grande. 700 el que no impresiona. Y ahí, y ahí. Nadie quiere. 700 el que nadie quiere y mil y pico el que no quiere. A los miembros del canal de YouTube. Les regalamos lo de nosotros. Exacto, eh. No, no, no. Si ustedes saben que está... Va pa' eso. No, te les regalamos lo de nosotros. Soy como el cometa Jali. Nada más pretende darnos dinero en efectivo. No, no, no pretende darnos dinero tampoco. Nada más pretende darnos dinero en efectivo. Yo creo que yo no merezco eso. 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 Señora Filio, no le compramos celulares otra vez. Es verdad. Ni le vamos a comprar ahora. Exacto. No merezco. Oye, ¿por qué tú me ilusiones y después me desilusionas? Perdón, eh... No, pero tenés que seguir con la noticia. No, es para preguntar. No quedan cuatro minutos. Si uno quiere comprar, por ejemplo, porque yo veo que hay que como que metes en un plan. Si uno quiere comprar individualmente ese... Desbloqueado. Desbloqueado. Este teléfono anda como por los 10 mil pesos desbloqueado. Ok. Con plan. Te lo venden donde, donde quiera. Creo que estos modelos específicos creo que son de claro. Va a regalar eso. Ok. Entonces. ¿Por qué y esa pregunta? ¿Y esa pregunta? ¿Por qué le gusta la marca? ¿Por qué le gusta la marca? A la marca. A no, bueno. A mí me gusta la marca. Yo tengo uno de esos. Es muy bueno. Mira. Es que se los regaló la misma. Yo usé el Alcatel por mucho tiempo. Y Poli todo lo lamento. Sí, el Poli. ¿Y tú lo tienes ahí? ¿Tú lo tienes todavía? Sí, pero tú. Ah, es el de... Cuidado. Oigan, oigan esto. Vamos a alguien que me quedan la cama. Me tomo a mí. Yo no puedo hacer ningún gesto. Es el de... Cuidado, cuidado. Tenga su tarjeta lista para mañana, su tarjeta de crédito. Vamos a tenerla. Porque mañana es el Prime Day. Ustedes saben que por la pandemia se pasó de julio, que es cuando normalmente se hace. Explícale qué es el Prime Day. No, no, él sabe. ¿Qué es el Prime Day? Cuidado, porque tú pa' los ignorantes. ¿Qué es el Prime Day? ¿Qué es el Prime Day? Oh, ¿dónde van los grandes días especiales? Ey, vélo ahí. ¿De quién? Adiós de Amazon. No, 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 está bien. No, pero ven acá. Ey, yo te sorprendí contigo. Ey, el tipo se ha dado duro. Yo sabía que tú sabíamos. Ahí es donde venden la ropa de niño, en Prime. No, es el Prime. Óptimo Sprint. Ey, ey, ey. Mañana es el Prime Day. O sea, que tengan su tarjeta pagadita. El Black Friday de Amazon. Es el Black Friday de Amazon, exacto. Que ponen un montón de ofertas, y sobre todo los dispositivos de ellos. Y ellos lanzaron un dispositivo nuevo en estos días. O sea, que si ustedes quieren alguno de ellos, de por sí, ya ellos comenzaron. Ya ellos tienen unas cuantas ofertas. Sin límite. Como el calentamiento. Usted arranca sin límite. ¿Cómo sin límite? Es decir, de mercancía. Cuando viene tu entry, ya se fue. Este es el momento de comprar toda la cablería que tú necesites en tu casa. ¿Por qué Amazon está haciendo cables? De HDMI, muy bueno. Bueno, no la Amazon Basic. Ellos tienen una marca que se llama Amazon Basic, que eso es buenísimo. Todo lo que yo voy a hacer es muy bueno y barato. Y cuestiones de hogar inteligente. Bombillos. Sí, sí, sí. Y cámara. Y cámara. Cámara y vigilancia tienen ellos también. ¿Te quieres filmar? No, no, cámara es normal. No, cámara para YouTube. No, puedes traerla porque te dan en la madre si la traes. Una cámara cuesta mil y pico dólares. A menos que la consigan menos de 200, pero es difícil. Una cámara menos de 200, una webcam. Una GoPro. Pero yo la puedo comprar y mandarla a una dirección. Yo te tengo la cámara que tú necesitas. Te voy a mandar el link. A la próxima puestra. Vale menos de 200 dólares. Mándala en el grupo. Y es de gamer. Es una Razer. Se la traemos, se la traemos en noviembre. Manda una webcam. Sí, tráigamela. ¿Te la vamos a traer? No, pero mandala en el grupo. Miren, ¿qué cuarto ni cuarto? ¿Cuál es? No me hables de dinero, este amigo. Oye, ya para terminar. Amigo, no se habla de dinero. Oigan esto para terminar. La gente de Evergo. No la tendrá. ¿De? Evergo. ¿Porque tú tenías algo? No, no, no. Evergo. Que son la gente que están montando los cargadores de carro eléctrico, las redes de cargadores aquí en el país. El 14 de octubre ellos están anunciando un evento que supuestamente van a anunciar algo que va a revolucionar el transporte en República Dominicana. Hay que ver qué será lo que ellos van a... ¿Qué lo están anunciando aquí en eso? Los de Evergo. Qué niñalos son los de Evergo. Mira, sí. ¿Están poniendo la cosa de cargar los carros? 132 dólares, vale, vale. 132 dólares, ya la vi, ya la vi. Y es un escándalo esa cámara. Sí. Ya la vi, ya la vi. Evergo. Mándame el baño, el link. Sí. Voy. Oye, hablen por el grupo que me queda como... Sí, ya, ya me dio. Y deposita por el dinero. No, no, dale, termina. Mira, ellos van a hacer el anuncio a través de evergonet.com. O sea, la página de ellos, me imagino que algún tipo de lanzamiento en vivo o digital. O sea, que chequense la página para ver qué será lo que ellos van a anunciar. De por sí, yo he visto que en estos días, creo que fueron ellos, no estoy seguro, que trajeron el primer autobús eléctrico de República Dominicana. O sea, que ojalá y venga por ahí el asunto. Y ya para cerrar, Amazon anunció que van a sacar su propio, su propia van para distribuir eléctrica. O sea, ellos se negociaron con Rivian, que es una startup de vehículos eléctricos, y diseñaron su propia van. Si ustedes, si quieren, busquenla en internet para que vean qué chula está. Para fines del 2021, ellos van a tener, bueno, del 2020, van a tener más de 10.000 unidades. Perdón, finales del 2021 van a tener más de 10.000 unidades ya en la calle. Y para el 2030 van a tener ya su flotilla completa de 100.000 vehículos completamente eléctricos, diseñados por ellos. Van. Una van marca Amazon. Ahorita la están vendiendo. No dudes tú que la pongan en venta. Bueno, yo voy a hacer todo lo posible por cambiar a eléctrico aquí en el país. Y aquí venden, pero no son muy caros. Hay un dinero que se llama Giga Auto. Sí, Giga Auto. Ahí están los Teslas. Y tienen un descuento de impuestos. Fui a verlo, sí. ¿Tú has manejado carro eléctrico? Sí, yo hice el test drive en la X, en la Tesla X. Y esa guagua no te conviene. Todos deberían comprar. No, no. Sal de esa guagua. Bueno, la experiencia eléctrica es muy buena. Yo me cambié. Y el precio es más caro que eso. Gracias, Hipólito. Más barato, más barato. La única radio con garantía de éxitos.